Es un plus añadido a la utilización de Sentinela en las técnicas de cirugía radioguiada, porque no solo se puede hacer cirugía radioguiada solo con la sonda, pero el tener una imagen en tiempo real del campo quirúrgico, de la imagen amagráfica del campo quirúrgico, no solo ayuda al médico nuclear que está en esa cirugía, sino que al cirujano poco a poco le va dando una idea de en qué campo se está moviendo y va viendo cómo se modifica la cirugía conforme él se va moviendo, y la imagen en gamagráfica, entonces le ayuda de una manera importante, y acorta tiempos quirúrgicos, acorta tiempos anestésicos, por tanto probablemente disminuya la agresividad al ser una cirugía mucho más guiada por la imagen, yo lo resumiría como un plus de calidad añadido.